Nosotros nos vamos a defender ahora sí con armas, ahora sí se va a poner en práctica con arma y con lucha. Muchísimas gracias. Dice que va a defender con arma, dice que condena a muerte a empresarios y empleados de las propiedades agrícolas de la zona. Y dónde está el ministro de gobierno, el viceministro de régimen interior, el fiscal departamental y el comandante de la policía. Eso es un delito flagrante, pero además lo dice con dos personas que estuvieron involucradas en otro delito que se cometió hace dos años, en el caso de la Londra. Esas personas que estaban a los lados de ese señor, uno de ellos es el que le apuntó a Percy Suárez, al periodista ese que vimos toditos, lo vimos en las redes sociales, en los videos. ¿Y dónde está el comandante de la policía para prender a ese señor? ¿Cuándo vamos a resolver el caso de las Londras? Esto va a quedar en lo mismo. Pero lo peor de todo es que la constitución, las leyes nos permiten el derecho a la defensa. Y a ver, pues vengan a acercarme a mi casa, ¿cómo voy a reaccionar yo? De la misma forma pueden reaccionar esos empresarios. Eso va a terminar en una desgracia, producto de que el gobierno nacional, el presidente y sus ministros están más preocupados por atender su problema de cocina dentro del movimiento socialismo que por gobernar este país, por darle certeza y tranquilidad al país. ¿En eso anda el gobierno nacional? 48 horas el plazo le da para empezar. Incapacidad del presidente de poner orden en el país, eso se llama. Incapacidad de él, por ser la máxima autoridad, incapacidad de él de gestionar su gabinete de ministros, porque él los elige, los designa. Y si no le están funcionando, tienen que irse a su casa. En 48 horas, les han dicho que tienen que salir. En 48 horas, Dios no quiera, van a haber más desgracias en Guaray. Y va a quedar igual de impune que los asesinatos anteriores. Porque los asesinos son parte de la base del movimiento al socialismo. Si solo son interculturales, son de la única que hacen parte de ese pacto de unidad. Eso es lo que vamos a lograr. ¿Quién va a ser responsable? El presidente del Estado es responsable de todo esto. Si es la máxima autoridad del país. Sobre él recae la responsabilidad, a través del ministro del gobierno, de dar seguridad a los ciudadanos bolivianos, de garantizar el orden interno. ¿Acaso no estuvo el viceministro hace un par de días allá? O ayer, antes de ayer. ¿Y dónde están los delincuentes que mataron a ese ciudadano? No hacen nada, no tienen capacidad de gestión, no tienen capacidad de acción. Están dominados por una necesidad política de sostenerse. Y están dejando de lado su obligación constitucional, que es darle seguridad al país. Presidente, más allá de esta inacción que usted deja ver, que está pasando por parte del presidente mismo, el comandante de la policía, ¿se va a hacer algo como un ente cívico para poder quizás... La responsabilidad directa, clara y que establecida en la constitución es del ministro de gobierno. Él es el que tiene que hacer, no es el comité pro Santa Cruz. Nosotros no tenemos recursos humanos, no tenemos presupuesto y no es llore, es asumir su responsabilidad. La responsabilidad del ministro de gobierno, la responsabilidad del presidente de solucionar el problema. No es qué va a hacer el comité, qué va a hacer la junta de vecinales, no, nada. No tenemos responsabilidad en esto. La competencia es clara. El responsable de garantizar la seguridad interna del país es el ministerio de gobierno, la policía boliviana, la fiscalía. Presidente como cabeza de la institución. Y que de una vez se ejecute la ley. Pidámosle al gobernador del departamento, hoy secuestrado, no sé qué mecanismo usará lamentablemente, pero que la Comisión Agraria Departamental funcione. Es la responsabilidad de los órganos del Estado. No es de la institucionalidad, no es del comité pro Santa Cruz. Dejemos de lavarnos las manos, por Dios. Las competencias están claramente establecidas en la constitución política del Estado. Todos tienen su que hacer en esta... El municipio tiene su que hacer, la gobernación tiene su que hacer y el gobierno nacional tiene su que hacer. Dejemos de buscar, o dejen de buscar lavarse las manos con la institucionalidad cuando los responsables son los que han sido, los que pidieron el voto de los ciudadanos para gobernar en los tres niveles de gobierno. Gracias. 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 Gracias.